Hola amigos y amigas de Youtube. Como están, y sean bienvenidos a un nuevo capítulo, del Anonymous 503. En este día, tenemos muchas cosas de que hablar, así que, sin tantas vueltas, de mole con todo. En primer lugar y sin irnos tan lejos, como todos ustedes ya saben, en esta semana el presidente Bukele, tuvo su primera reunión, en la reunión general de la ONU. Donde se reunió con el presidente de los Estados Unidos, y dio un discurso, donde dijo que se debe cambiar, la forma de hacer política. Y sé que muchos de los mismos de siempre, salieron con sus babosadas, cuando el presidente se tomó su selfie. En fin. Donde el presidente dijo, que esta foto lo verán más personas, que las personas que ven la conferencia. Fue un experimento social, para que las demás personas vieran, los cambios que ha sufrido, la nueva generación. Veamos un pequeño segmento, de lo que dijo ese día. Señoras y señores, mi esposa Gabriela y mi hija Laila, que están ahí arriba. Señoras y señores, jefes de Estado y de Gobierno, honorables miembros de las diferentes delegaciones, mi esposa Gabriela y mi hija Laila, que están ahí arriba. Señoras y señores, en nombre del pueblo de El Salvador, que me ha dado el honor y la responsabilidad de servirle como presidente, me comprase dirigirme a ustedes por primera ocasión desde esta palestra. Ahora, solo un segundo, si me permiten. Estar aquí entre ustedes, en esta Asamblea General Número 74, es un privilegio y un honor que quise compartir con el mundo. Ya que el mundo, el nuevo mundo, ya no está en esta Asamblea General, sino en el lugar a donde iré esta foto, a la red más grande del mundo. Donde miles de millones de personas están conectadas prácticamente todo el tiempo y casi en todas las facetas de la vida. Créanme, muchas más personas verán esa selfie que las que escucharán este discurso. Espero que haya salido bien. Y es que, aunque no lo queramos aceptar, la red cada día se vuelve más el mundo real y este formato de Asamblea se vuelve cada vez más obsoleto. Hemos oído muchas buenas ideas, muchos discursos interesantes, pero realmente la forma en que venimos hablando aquí no ha cambiado desde hace 74 años. El mundo ha cambiado y la Asamblea General continúa siendo la misma. Tal vez dentro de algunos años, no tengamos que viajar decenas de miles de personas a Nueva York a reunirnos en este edificio, cuando una serie de conferencias hubieran costado varios centenares de millones de dólares menos. Y estoy seguro que prácticamente hubieran tenido el mismo efecto y el mismo impacto. Ahora, veamos las conferencias, donde el presidente expuso todas las inversiones, fuentes de trabajo y ayuda a los salvadoreños ilegales. Bueno, siempre es crítico para todo. Yo creo que la verdad es que uno tiene que tener una estrategia para las cosas. Y, por ejemplo, en la reunión con el presidente de Estados Unidos, uno tiene un espacio de tiempo para hablar con el presidente de Estados Unidos y de repente yo vi que alguien se burló de que yo bromeé con él un poco. Bueno, si ellos querían que yo viniera a pelearme o que le viniera a hacer malas caras, no sé, tal vez cuando ellos sean presidentes, ellos van a venir a hacerle malas caras al presidente de Estados Unidos. Yo no voy a hacer eso. Yo voy a venir y voy a tratar de generar empatía con el hombre más poderoso del mundo, o por lo menos, sí, uno de los hombres más poderosos del mundo. Aunque ellos no serían deportados porque son ciudadanos estadounidenses, sí serían deportados de facto. Porque si sus padres son deportados, ellos serían deportados. El presidente Trump es una persona que valora mucho el trabajo. Un empresario de muchos años, muchos lo hemos conocido desde antes de su faceta ahora como presidente. Sí, totalmente. Fueron tres temas, básicamente, los que se conversaron con el secretario general. El primero es de las SICIAS. Ellos están totalmente a favor de amuriar. De hecho, fue bien claro en decirme, nosotros tenemos una experiencia muy grande, nosotros en El Salvador, en el tema de guarda normal, etcétera, nosotros tenemos una experiencia muy grande en Guatemala, y tenemos, y me lo dijo el secretario general, tenemos cosas, experiencias malas y experiencias buenas. Pueblo salvadoreño. Muchos de los mismos de siempre, o sea, el Familión, criticaron al presidente en su exposición, pero ellos olvidan a su amado nuevado, que hizo esta bayuncada. Mi gobierno ha priorizado los programas de protección social con estrategias de desarrollo que permitan, que nos permitieron reducir la pobreza en 10 puntos porcentuales del 2009 al 2017. Las sociedades orgánicamente han avanzado, pero las Naciones Unidas no. Debemos cambiar, adaptarnos y aceptar el progreso. Hoy día, los ciudadanos del mundo están más empoderados que nunca. Démosle la voz que merecen en esta Asamblea General, y no dejemos que solo los pocos privilegiados que estamos aquí reunidos seamos los dueños de la absoluta verdad. Por favor, se puso a andar leyendo, y así tienen el descaro de hablar. Pero bueno, los memes no se hicieron esperar, así que veamos que tienen para ofrecernos. Y el otro, que también se puso a hablar, fue el mero nicaragüense, que criticó al presidente, y a la pequeña Laila. Eso es de gente muy cochina. Pero se agarró contra Walter Araujo, pero Don Walter, no se la dejó montar. Bien dicho Arturo, claro que si tú demuestras quién manda co... ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Y además, salió a la luz, que este maje desvió 2.7 millones, en gastos reservados. Y en la noticia más peluda, como todos ya sabemos, desde que se inició las AFPs, solo nos ha generado problemas. Y en esta semana, simpatizantes del FMLN, protestaron en contra de Chafik Jr., y se pusieron en contra de ellos. No sé qué piensan al respecto, ¿creen que los diputados, han creado mejoras para las pensiones a jubilados? Pueblo salvadoreño. En la bayuncada de la semana, Jorge Chafik y otro diputado que no me acuerdo el nombre, estuvieron a punto de quitarse los pampers. Perdón por si no se oyó nada, pero aquí les dejo el audio mejorado. ¡Vení, pues, Cerote! ¡Vení, reventémonos la trompa! ¿Cómo dijiste, cara de verga? ¿Cómo dijiste, caras de verga? ¡No, te comas mierda, mi puta! ¡No le veas, Dios, puta! ¡No, ni mierda, Cerote! ¡Vos a buscar culero! ¡No, culero! ¡No me estés salto, ché, Dios, puta! ¡No me estés salto, ché, Dios, puta! ¡No, de soltarme! ¡No, puta! ¡Ah, puta! ¡Culero, más así es culero! ¡Ah, pero tan chollón que andas en la cabeza, puta! ¡Con la moda, te dice! ¡Ah! Perdón, pero tenía que hacerlo, y aquí les dejo su más preciado meme. Y en la noticia más estúpida, los diputados todavía no aprueban los 91 millones, y ya pasaron casi tres meses. Creo que tienen cosas más importantes que hacer, o sea, criticar al presidente. Y en las mini bayuncadas, la alcaldesa de Santa Ana, se sigue robando el show, regalando basureros. En Nuevas Ideas San Miguel, un arenero quiere correr en la alcaldía, bajo esa bandera. Y salió a la luz, que los del Familión dijeron, que gracias a ellos, el presidente se pudo reunir, con el presidente de los Estados Unidos. Pueblo salvadoreño. Como todos ya saben, el Parque Cuscatlán fue inaugurado, y aquí les dejo, imágenes de los diputados, en el parque. El Parque Cuscatlán fue inaugurado, y en la denuncia ciudadana, en San Miguel, se le prendió fuego, a un cable de tendido eléctrico, y esperan que el alcalde, tome cartas en el asunto. Y en la publicación más estúpida, Carlos Ruiz, dijo que la baja de fallecidos en el país, es gracias a su gran trabajo, y que Bukele se roba el crédito. No sé qué piensan al respecto, ¿será que tiene razón? Muy bien, damas y caballeros esto fue todo. Espero hayan disfrutado este mes. Y para el otro video, comienza la cuarta temporada, y posiblemente la última. Suscríbete, y dale like. Comparte, y recuerda que puedes ayudar al canal, en mi cuenta de Paypal. O también, en mi cuenta bancaria. Nos veremos en un próximo capítulo. Hasta pronto. ¡Gracias!